ZOMBIE APOCALYPSE BES Son dos Ah si son dos Bueno donde caemos chavales yo digo que Los tiendas Mira que eran a poner mas pero no veo mas Yo veo muchas Donde? Estan las de siempre tío Yo no veo ninguna mas Ici yo no llevo hay bastantes mas 氣 mas que andes Eh씨 habia huecos muy grandes Bueno, pues nada, a la mía ya nos vamos, eh. Bueno, pues sí, porque es un pelcario. Vale, vale, eres tú. Pensé que era pelcario, tío. Por el color. Vamos allá. Eh, Andrés, tienes uno por aquí. Vale, va a ir ahí. Ya está. Quería marcarlo antes de caer. Oh, qué bien. Eh, ¿quién se está disparando ya? Yo, mierda. Pero, ¿no caíste donde nosotros? ¿Por qué? Eh, no. Si me dais, creo que no vais a dar. Reanimado. Yo estoy un poco, pero bueno. Hostia, que son dos. Yo no tengo nada. Yo no tengo arma, tío. ¿Qué queréis? Que vayáis ahí a morirme también. Uy, el gulag con lo contra una. Eso no es nada. Eh, vale. Voy a mirar una cosa. Vale, estamos todos súper divididos. Interesante. Pues nada, ya estamos divididos. Voy a dividirme más aún. No hay más. No puedo ni ir a ningún lado ni al otro. 24. Bueno. Buah, he estado de menos el gulag con lo contra uno. ¿En qué? ¿Cómo es el mapa? ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, pero hay como objetos nuevos. Ah, bien, bien. O sea, hay como un camión cruzado por ahí en medio. A lo mejor pierde los primeros gulagos hasta que te pille el ritmo. Vale, voy a ir para ahí, yo creo. ¿Me muevo aquí? ¿Tú me sé? ¿Dónde vas a ir? Yo caí a hacer el contrato. Ay, Dios. Bueno. Pues nada, voy a ir a donde marqué y después yo pigo un camión y ya me moveré para ahí. Vale. Esa es mi idea. Que me muero, pues ya está. Hijo de puta. Han aplastado a vuestro compañero. Ya no está con nosotros. Joder, nada. No tengo una puta basura de armas. Estoy yendo hacia donde está en mente. Me reventaron. Tranquilo, Luen. No más poder. Te vamos a reanimar. Vale, tengo que ir a un poco. Tan, tan, tan. Los eliminó. Ah, no. No lo eliminé al final. No te preocupes. ¿Por qué me matan y yo no los doy matado a ellos? O sea, si yo los disparo, de hecho, mejor. ¿Será por la calidad de arma? Puede ser. Es que aquí influye mucho. Claro, lo menos que si vas ligera contra su fusil de cerca, por ejemplo, estás en mucha desventaja. A ver, esto que es fusil de Sato Kastoff. Un M4. Y diceis que hay muchas más tiendas ahora. Oh, ya tengo pasta. Márquenme una tienda, Luen. No me he fijado en la pasta que tenía, eh. Hostia, estoy forradísimo, chavalín. Tenéis aquí una. Vale, pues voy para ahí. Voy para ahí, voy para ahí. Está la tienda para allá. Vale. Bueno, si sale todo bien, reanimo a todo el mundo. Eh, ¿dónde está la tienda? Un segundo. Vale. Ah, estoy un poco de la base. Voy yo, tranquilo. Tengo pasta para los dos, realmente. Porque voy por ahí, luteo un poco y ya me da. Joder. Arran. Foder, UAV. Hay uno aquí. Tremenda puta mierda. Marquenme otra tienda, Luen. ¿Quién es? Esta, pero... Yo voy un poco mal, eh, ahora mismo. Así. Vale, está cayendo una ahí. Ah, suerte tuve, tío. Madre mía. Porque ahí está nada, ¿no? A la que acabas de marcar, no voy a ir. Porque ya hay un equipo ahí y estoy yo solo. No voy a regalar una kill. Así de golpe ahora. Joder. Ah, también hay una lancha, ¿no? Vale, eso no me gusta. Podrías intentar la de esta fin de suministro de allí. Vale, vale, mira. Pero está un poquito lejos. Vale. ¿Puedes desmarcar una de las tiendas? La que está más lejos es a justo, vale. Es la que voy a ir para allá. Ahora va a seguir. Joder. Joder. Dale ahí, hostia. Sumergete, carajo. Joder. Vale, verga esto, eh. Gran profundidad. Hostias. Vamos a ver cómo llego hasta ahí. Hay un coche por ahí o algo. Cerca. Vas a la tienda que está marcada tú. Sí. Vale, pues voy yo también. Es que... Joder, tengo pasta, pero me van a matar. Seguro. Pero bueno, es que llevo corriendo ya... Nada más empezar esta partida. Es un poco mal lo de ese, pero bueno. No hubiera venido ningún vehículo. Tiene que haber pillado el puto camión. Helicóptero. Ahora ya es. Helicóptero, helicóptero. Hostia. Joder, me queda para llevar el puñetera mierda de tienda, tío. Es que pusieron más tiendas los cojones. Pues yo veo bastantes tiendas. Sí, más grandes hay. Y quitaron tiendas. Pero pusieron. Joder, otro UAV hostil, tío. ¿Pero qué me estás contando, joder? Aquí había una tienda. Bueno... Pongo nada. Hacer la épica. Pues yo creo que voy a ir a esto. Acaban de apuntar con ataque aéreo. No, ya lo sé, joder. Me cago en Dios. Qué putos pesados que son, chaval. Pero eso es un puto equipo entero. Claro que sí. Joder, ya no puedo ir a eso. Marcarme otra. Dios, cómo sobreviví a eso, chaval. No tengo ni puta idea. Joder, chavalín. Llevo tener que hacer esto yo andando. En la vida real, yo sí me he tomado por el culo, ¿eh? Joder, yo no puedo saltar desde aquí. Ahí, hostia, vamos. Ostras, que sacan tres aviones. Mejor. Contajas. ¡Ostras! Sí, sí, ya veo. Vale. AMC tienes una ahí. Sí, pero ahí hay gente justo. Creo que me irá por esto. Venga, va, que llevo. Por favor, que no haya nadie. ¡Oh, listo! ¡Dios! Es fácil ir todo, gracias, tío. Madre mía. ¡Dios! ¡Me dejáis sol! Es que sois unos cachos de mierda, chaval. Eh... Ya, pero están contigo. Por lo cual, ya no vamos a venir para aquí. Vale, me voy para esto. Tengo que irme hacia ese coche. Bueno, a otro UAV Steel. Bueno, yo me podéis ir reanimando, eh. Como me muera. Tío, alguien a un coche. Vale, ya me suena la polla, tío. Así... Si me matan, que me maten, coño. Hasta los huevos de correr en este juego. ¿Hay alguien en esa caja, Luan? No, está sola. Vale, vale. Campear una caja, eh. Cuando llegue yo, voy a pedir una, joder. Dios mío. No sé cómo no he muerto ya, eh. Hostia, eso es una oceca. Ah, uff. Pero tú no fuiste al Gulag todavía, Luan. No. Yo sigo vivo desde el principio. Me recorrí todo esto del mapa yo solito. Tengo el coche al lado. 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 Voy a junto vuestra. Campearme una caja por ahí, eh. ¿Quién es esta? Voy a cambiar. No, no sé qué arma coger ahora. Porque con la RPK hay una... Dime que tienes caja del momento. Mierda. No tengo munición. Joder, si es un quinto coño, chavarín. Vamos, ya. Ya va, que eso es todo terreno, chavarín. Hostia, tengo un montón de... Ostras, eh, Andrés, Andrés, mira, ven a ver esto. Que bugazo. Dime que lo ves tú. Esto. Vale. ¿Lo qué? Esto, de aquí. ¿No ves este bug? Hay como dos líneas, ¿no? Ah. Sí, es que yo veo... Ah, es verdad, sí, sí, está bugueado. Hay como, parece como píxeles de colores. Sí, sí. Además van cambiando, según Andrés. Joder, chavir. Manda una caja fuerte. Va, 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 que llego, por fin. ¡Suscríbete! Y os soy contento de me voy a quedar cuando coja la puta caja de armamento. Yo voy a estar tranquilo. Bueno, chavales, me debéis una, eh. Ahora como me muera, y no me vayáis a reanimar, no os vuelvo a reanimar jamás en mi vida. Bueno, avisaos que dais. Vente, vente, vente. Aquí de momento no hay nadie. Ahí está. Estimulantes, perfecto. Bueno, aquí nada. Ya pillasteis todos los cosos de la zona. ¿Cómo, cómo, cómo? Todos los cosos, ¿qué cosos? Claro, donde están los suministros estos guardados. Como los bunkers o una cosa así. Yo cogí uno. No sé cómo llamarlo. Vale. ¿Los bunkers? Es que no sé cómo llamarlo, tío. Son cosas que están chimpadas en el suelo. Ah, sí. Yo no cogí ninguno. Hay gente ahí. Espera, espera. ¿Dónde hay gente? A la tienda. Espera un segundo porque esto voy a probar el drone bomba. Espera, voy junto tú y ya se la proteja. Oh, una vez por aquí. Si no hubiera pillado. Pero sale un montón de dinero ahora tú. Esto tuvieron que cambiar. Sí, ahora hay más pasta. A ver, Andrés. Yo lo noté. Protegame un segundo. ¿Dónde estás? No sale una vez. Arriba, en la torre. Voy a lanzar un drone bomba. Ah. Buah, por ahí te protege. Son sano ahí. Drone bomba desplegado. Bueno, eso por ahí. No, si te hace falta. Hostia, el drone bomba, eh. Oye, si toco el tren me mata. O puedo subirme. Si te pones delante te mata. Pero si eso después no. Vale. Eh, Belcario, ¿qué haces ahí? Loco. Cuadro. Eh, te estás pegando con ellos, AMC. ¡Qué preciosidad! Joder, voy para allá. Vale, me están... Luben, tienes que tener uno cerca, eh. Porque me salieron las marcas desde atrás. Bueno, pues nada. Desde conmigo, si que nada. No, yo no lo sé. Tenemos uno por allí, eh. Tenemos uno por detrás. Tenemos uno detrás. Tenemos uno detrás. Sí, sí, sí. A mí me está marcando. Lo veo. Sin placas, el detrás. Muy tocado. Cuando digo sin placas, muy tocado. Me tiro a fuego. Vale. Coño, está a muerte. Ahí estoy. Uy, tenía un arma buena. Pa' mí. Tenía dos armas buenas. Pa' mí también. Vale, máscara. Listo. ¿Esto qué es? Listo. Bueno, chavanes. Vale, ahora deberíamos poder ir a la tienda. No, no creo que haya... Hostia, no, siga habiendo gente en la tienda. En la tienda, en la tienda, en la tienda, en la tienda. ¿Dónde está la tienda? Vamos, ¿no? Tocadísimo en la tienda. Yo voy, eh. A ver, a ver, a ver. Lo verás tú, porque yo no lo veo. Sí, está aquí, está aquí. Joder, como me voy a ensotear. Pero, 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 pero. ¿Qué rápido, tío? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué arma llevaba? ¿Qué arma es esa? Zanos dobles. No sé, tío. Vale, me he tocado gola. Me cago en su puta madre. Joder. Eh, Andrés, ¿me puedes venir a ayudar? No. Te da tiempo, eh. No puedo ir, porque entre tú y yo tenemos más. Vale, vale. Te va uno por aquí. Vale. Vamos, como todo. Vamos, lo mate, eh. Lo mate, eh. ¿Cómo que derrota, hijo de puta? Lo mate, eh. No, no os reaparezco. ¿Me podéis pillar ahí o no? Yo estoy muerto. Gracias. Oh, pero mate al de mi gulag, tío. Me parece horrible. Oh, oh, oh. Os resucita a los tres. Perfecto, perfecto. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una caja. Sí, ¿no? Yo diría en esta de aquí, pero... Oye, alguno quiere pasta, me sobra pasta. Os puedo regalar pasta. ¿Cuál? No veo cuál marcaste. Vale, espera, que no marco aquí. Gente, ¿me escucháis? Puedo regalaros dinero para comprar armas. Eso está fuera, eh. Por eso. Para poder... No, no, yo dinero no me hace falta ahora mismo, puto. Vale. Si pillamos la caja, me llega. Vamos para ahí, ¿no? Me cago en su puta madre. ¿Dónde caíste, Luen? Oh, me reventó. Me reventó, hijo de puta. Hostia. Hostia, que me reviento, pa. Vale, yo me piro. ¡Wow! Pero, ¿qué hijo de puta? Estaba campeando la puñeta de la caja, tío. Vamos a este punto. Andi, que le den por culo, tío. A los campers de mierda estos, tío. Ojalá los maten todos, tío. Por favor. Un equipo entero ca... Hostia, puto mercario, ¿eh? Eh, no está para alguien más. Espera, voy para allá. ¡Hosquia! Ya, me he muerto. Joder. Está para... Vale, nada. Vale, pues mueve para esto. Ah, mueve para aquí. En fin, ya os resucita el equipo entero. Está genial, está genial. Ni de reyes. Una vez y varias veces estaba. Vale, me están apuntando. Joder, qué pesadez, tío. No, para que te quejes, cerro. Te resucité en 2020. No, yo no me quejo ahora ya. Ah, ya, ya. A partir de ahora te animo a ti, 100%, seguro. A Luem no sé yo, ¿eh? Joder. No me dedique a conseguir pasta y ya está. Y quedarme cerca en una tienda. Está bien, entre rayos. Pila pasta ahora, es increíble. Pues es 20 mil de oro, ¿eh? Para coñas. Joder, pero... Qué puta paja mental tienen esta peña, tío. Están en la casa que marqué. Bueno, ahora puede estar otra vez. Están en la mía. Están, estoy viendo debajo de ahí. Joder, qué pesados, tío. Bueno, pues me da por culo y ya está. Voy a por ellos, tío. Me sube la poca. ¿Puedes venir aquí? Está sin placas. No tengo placas. Está buscando una placa. No la encontré. Bajaba por las escaleras, ¿eh? Sí, sí, por las escaleras. Buah, se empiezan a escuchar los pasos, ¿eh? Al final igual el chico está arreglado. Vale, detrás. Joder. ¡Oh, Dios! ¡Qué puto asco, tío! Ya está. ¡Oh! Vale, mi equipo. ¡Uff! ¡Metalante! Ya, pero ahora tenemos otro equipo encima. Por venir a matarme a mí, que doño. ¡Buah! En este juego, tío, acampean todo, tío. Eso es lo que más me rompe los huevos, tío. ¡Suscríbete!